Bueno, mira, nosotros ya se venimos reuniendo varias veces con los muchachos de la comisión y otros muchachos más que se han integrado, digamos, a los cuales nosotros ya hace como tres años que veníamos solicitando, digamos, para hacer la persoción jurídica y con la intención de participar en la liga. Bueno, gracias a Dios, esto se nos ha dado ahora, hace menos nos ha entregado ya la persona jurídica. Y bueno, ya los muchachos se han puesto, digamos, las pilas y, bueno, quieren participar, digamos, en este campeonato, ¿no? Nosotros ya teníamos muchas reuniones ya haciendo y anoche ya tomamos la decisión definitiva ya de agarrar y participar, digamos, en la liga Santa Mariana, ¿no? A lo cual nosotros queremos todos, digamos, la participación y la colaboración de todo el barrio y, bueno, de toda la gente que nos quiera acompañar en este proyecto que es tan importante para nosotros, ¿no? La formalización de presentación de pedidos en la liga que ya se va a hacer, ¿cuándo sería? Bueno, nosotros ya, eso yo también le quisiera agradecer, ¿no?, al presidente de la liga, ¿no?, y al secretario, ¿no?, de la liga, porque nosotros ya hicimos reuniones como dos o tres veces con ellos, a lo cual nosotros queremos un asesoramiento de ellos, ¿no?, porque ellos están empapados en todos los papeles, todas las cosas. Y bueno, darle las gracias, ¿no?, porque cuando nosotros hemos ido a la liga, nos han recibido bien, ¿no?, y hemos conversado mucho con ellos y nos han asesorado. Y nosotros este lunes, si Dios quiere, ya estaremos presentando, digamos, toda la documentación, ¿no?, para que la inscripción de acá, de la liga Santa Mariana, y bueno, como dijo el presidente, ¿no?, él tiene que mandar los papeles todos para el Consejo Federal para que el club quede bien construido y no tenemos problemas en el futuro, ¿no? Ahora la convocatoria también se hace, obviamente, para los jugadores, ¿no?, hay que reclutarlos, hay que buscarlos para todas las categorías. Sí, seguro, ¿no?, en eso estamos, ¿no?, porque yo sé que los jugadores están inscritos, la mayoría, acá en el, digamos, en los equipos de acá de la liga mayor, ¿no?, nosotros no, siempre hemos dicho, ¿no?, nosotros no queremos perjudicar a ningún club ni sacar al jugador a ningún club, ¿no?, nosotros vamos a hablar con, como tiene que ser, con los clubes, jugadores que ellos no lo tengan en cuenta, pues, bueno, si quieren jugar nosotros no tienen problema, y todos los jugadores libres, que están libres, también estamos convocando para mañana, la reunión del viernes, ¿no?, y bueno, todos los chicos que se quieran inscribir, ¿no?, para la quinta división, porque nosotros vamos a participar con tres divisiones, ¿no?, que sería quinta, tercera división y primera división. Nosotros estaremos abriendo la puerta a todos, ¿no?, a todos los que nos quieran, los jugadores que quieran ir a jugar, los dirigentes, gente que nos quieran acompañar en estos proyectos, nosotros estamos abiertos a todos, ¿no?, porque yo pienso que un club tiene que ser así, ¿no?, y bueno, se trata de llevar las cosas bien como tiene que ser, ¿no? Bueno, objetivo, imagino eso a primer plazo, ¿no?, corto plazo, pero también saben que pueden participar con femeninos, con los más chicos también, ¿eso también se planifica? Sí, nosotros estamos en eso, ¿no?, nosotros queremos hacer un club, digamos, muy importante acá en Santa María, ¿no?, porque a veces, como te digo, con la situación que está ahora, ¿no?, es muy difícil. Nosotros queremos hacer no solamente fútbol, ¿no?, queremos otra gente también que se agreguen, que se agreguen, por ejemplo, el hockey, todo eso, que quieran, tengan la intención de participar con el nombre de nuestro club, está abierto todo, ¿no?, nosotros estamos trabajando mucho en esto, ahora principalmente por ver temas de los pases de los jugadores, de todo eso, y bueno, yo lo pediría encarecidamente, digamos, así a los clubes, ¿no?, que el jugador que ellos no lo tengan en cuenta, que quieran jugar entre nosotros, las puertas están abiertas, ¿no?